Dentro de la ceremonia de ascenso también hubo tiempo para recordar a los cadetes fallecidos en la Escuela General Santander en el mes de enero, donde un tulueño perdió la vida. Nosotros seguimos recordando a nuestro cadete Diego Fernando Pérez, ese tulueño que se sacrificó en pro de un país mejor. Nuestros cadetes muertos en principios de año no son olvidados, por el contrario, siguen estando en nuestra memoria. Y la forma de poder exaltar esa memoria es trayendo a su mamá y a su hermano aquí para que vean a través de la Escuela de Policía Simón Bolívar el gran cariño, el gran amor que le profesamos a nuestro cadete Pérez y a por supuesto a los otros que fallecieron, que son esos ángeles de la guarda que desde el cielo hacen honores a Dios y llevan las oraciones nuestras ante su presencia. Eso es lo que nosotros queremos exaltar y lo que hacemos cada vez que traemos a la mamá y al hermano del cadete Pérez acá a nuestra casa de estudios.